¡Gracias! no los viste ahí cerquita que chulada de sábalos malaya volvieran a saltar allá van andan una de sábalos aquí que es una bendición mira allá está no, ayer me vas a sentir las conchas ahorita no, no, allá está mira andan varias manadas de sábalos se llama el baile de los sábalos le voy a poner vea que viene topando ahí le pasa a este cabalito estamos enfocando la señora luna no sé si se mira pero pero ahí está vamos con el amigo aquí en el punto escondido venimos un día de pesca saludos amigos el profe Wilder pescando con el amigo Darwin ahí viene quería un poquito más rápido este va a venir rápido ven ahí bien arriba uy chiquito saltó ya viene ponete pilas si viene aquí ahí está el animalito eso no tope que no tope este lo vamos a liberar bueno primera captura primera captura señores agarrame aquí oh bueno ahí está el cabalito viene sangrado si lo dejamos ir tal vez se muera pesca 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 el amigo Darwin eso abajo ese es pescado en el río San Pedro señores aquí tenemos a Darwin venimos a dejar un poquito de estrés ya teníamos casi 11 días de no van a ir a pescar el aburrimiento de la semana primero Dios sale bueno ahorita me activo en modo red dale pues que es tuyo disfrutalo porque a la luz de la luna señores no sé si se mire pero pero ahí está bueno ahí está señores la primera captura del amigo Darwin la segunda del día día noche de 5 o 6 libras el animalito ahí está la señora luna nuestra cuarta en la pesca saludos a los amigos ahí que que nos están echando porras en el canal el de Chihuahua en bastantes partes de México al amigo Chichico que andamos Chichico con el motor del amigo del grillo que le dicen no sé su nombre pero así le dicen el animalito ese le doblo los grampines al ratón ratón nocturno grande ahí está ahí está bien se me fue señores se me fue señores una más de la luna disfrútenlo compa está jalando está jalando señores es grande no 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 es nuestro dijo Chica que peleador ahí está pequeño también señores la pesca la pesca la pesca ahí está señores cayó uno más amigo Darwin ahí va dos por Dios santo está grande vamos tenemos que echarle otra vuelta estamos señores una pesca más grandísimo bien tiene sus ocho libras por milagro ya estábamos llegando a la casa señores hay uno más el amigo Darwin tripletes hecho hoy ahí está qué chula señores uno más esta emoción en el patio de su casa agarramos donde está la pinza ahí está ahí está en el patio de su casa donde agarramos robalba cerquita el hielo hasta allá lejos mira eso chulado ahí a ver miren que animal es el de gripe uff mira la cola señores este es pesca nocturna bueno aquí estamos terminando la pesca ahí se mira que está vivo todavía el robalo al final fueron cinco robalos buenas buenas capturas saludos ahí a los amigos suscriptores del canal el amigo Franco Guzmán hasta Chihuahua el amigo Chichico ahí está pendiente cada video pues esta vez así nos fue solo andamos el amigo Darwin aquí con su servidor el profe Wilder ahí gracias por suscribirse gracias por ver el video hasta el final ahí también les vamos a mostrar como nos comemos el turro guagos estamos iniciando señores vamos a hacernos una comida una comida rica 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 un robalito vamos a filetear ahí les vamos a mostrar cómo lo hacemos pero estoy enfocando unas plantitas aquí tenemos vamos al niño manejando bicicleta como te llamas tú ahí está Samuel pues el robalito que pescamos anoche vamos a comerlo hoy filete de pescado con caldito también le vamos a agregar al caldo yuca vamos a hacer un sofrito de yuca este va a ser un sofrito para darle sabor al caldo y le vamos a agregar hoy algo diferente sazón goya que tiene azafrán y tiene también apazote vamos a empanizar vamos a empanizar con eso y limón para darle un poquito más de sabor un poquito de sal de roca aceitito de oliva ya tenemos listos los dos fuegos que vamos a utilizar y aquí estamos en la casa de un amigo tiene unos diseños bien bonitos vamos a ir mostrándolos en el transcurso del video vamos a ir mostrándolos vamos a ir mostrándolos vamos a ir mostrándolos y aquí estamos en el próximo video vamos a ir mostrándolos en el próximo video vamos a ir mostrándola y aquí estamos aquí estamos a la casa vamos a ir mostrándola vamos a ir mostrándola ¿Puro completo o un mes? Bienvenido La mujer ya tiene buenas colores Aquí, tiene una página ahí Mire, venga Vamos a ver Bilibred En la alimentación Una comida Un de cara YК Un gusto Una comida la mancha de copas da igual se lo vamos a hacer aquí al caldo solo se empiece a hervir no a veces se lo vamos a hacer el apio si el apio lo he hecho acá el apio lo he hecho el apio es el apio él el apio es la esposa el apio él es la esposa y el apio Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo me dijo que se llamaba? Hanna. Hanna, Hanna. Bueno, aquí está Margaret ya lo último. Vamos a enfocar a ella. Ahí está la cola del rovalo que capturamos anoche. Y ya está la cola del rovalo. 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 Están echando arroz que tenía remojado, ¿por cuánto tiempo mínimo? El mejor el día antes, con canela para hacer una horchatita, horchatita de arroz natural. ¿Aquí le faltan? Uff, qué rico, solo con el olor, no hay chiquitas, para acompañar un poquitito. Son exageradamente poquitas. Pilete de robalo empanizado, capturado por mis propias manos, un trabalengua. Bueno, ahí está la horchatita ya lista, se le agregó hielo y azúcar, natural, natural. A ver, ¿cómo está el pescado? Dígame la verdad, ¿cómo está el pescado? Dico. Dico, dico. ¿Y a mí? A ver, ¿cómo está el pescado? Bien. ¿A él? ¿Cómo está el pescado? Bien rico. ¿Está rico? ¿Está rico? Sí. Bueno, aquí estamos con Margaret, antes ella no comía pescado. ¿Cómo está el pescado? Este pescado, no como pescado, pero este sí está muy bueno. Sí. Ajá. Eso, está muy rico. Rico, rico va a él, y lo más importante es que tiene vitaminas para que tú crezcas, crezcas mucho. Mucho. Y seas muy inteligente, ¿verdad? Sí.